¿Qué es ANI? ANI es un número de contacto que nosotros desarrollamos que a través de inteligencia artificial y vía WhatsApp permite responder y brindar información sobre tres tipos de enfermedades que actualmente están en boca de todo el mundo Dengue, Influenza y obviamente Coronavirus Entonces lo que nosotros hicimos es, a través de un robot de software que básicamente responde preguntas permitir que la gente sin tener que bajarse en ninguna aplicación simplemente agendando este contacto pueda comunicarse con este asistente y poder prevenir, saber los últimos focos infecciosos zonas donde por ahí está avanzando este tipo de enfermedades y también en algunos casos poder informar si es que siente algún síntoma para que obviamente las autoridades competentes puedan tomar las medidas correspondientes Lo lanzamos hace cuatro días, en realidad es parte de un emprendimiento de la asociación que está trabajando con lo que es chatbots en WhatsApp e inteligencia artificial y decidimos brindar a la comunidad este servicio abierto y totalmente gratuito para que de alguna manera pueda conocer cuáles son las medidas de contagio la prevención que en cada uno de los casos tiene que tomar la población y al mismo tiempo cuando recibimos, recepcionamos algún potencial caso poder tratar de derivarlo a los organismos de salud correspondientes como en el caso del Ciprosa Hace un par de días recién que lo lanzamos y sí, estamos dialogando con el Ciprosa para que pueda ser implementado como uno de los números oficiales Este asistente está a las 24 horas del día respondiendo a las consultas de la gente porque obviamente al ser un robot un software no descansa Otro de los beneficios es justamente en muchas de estas enfermedades se trata de evitar el amontonamiento, la aglomeración de gente Acá se podría incluso llegar a preguntar algunos trámites realizar algunos trámites a través de esta tecnología lo cual evita también que gente que por ahí no se sienta muy bien quede desde su casa y pueda realizar los trámites a través de lo que son los bots por WhatsApp El número de teléfono de ANI es 381-206-3204 Característica de San Miguel de Tucumán para que toda la gente de cualquier lado de Argentina y del planeta se pueda comunicar e interactuar sacarse todas las dudas, prevención y obviamente si tiene algún síntoma informar inmediatamente para que se pueda proceder